El diseño, estilo y glamour de Italia llega a las manos de los colombianos por medio de diferentes piezas para el hogar y el vestuario. Moda al alcance de todos, la cual nos transporta a las grandes pasarelas europeas. Muchísimo metalizado, muchísimos tops de colores diversos, vamos a ver lana, muchísimas lanas, la lana es definitivamente lo que se está imponiendo ahora. En cuanto a los hombres, vamos a ver abrigos, sacos, suits completos, vamos a ver muchísimo del calzado italiano, que como saben ustedes es como un referente de moda totalmente, y vamos a ver camisas. Sentarse a la mesa es un momento especial para las familias en Colombia. Utilizar una vajilla diferente donde los detalles sobresalen es un estilo italiano en tendencia. Hace mucha alusión a toda la cultura italiana, pero al mismo tiempo es algo que a nosotros los colombianos nos encanta porque está lleno de color, son productos súper cálidos. Con objetos visualmente atractivos y de gran calidad, la moda, la mesa y los muebles italianos aportarán originalidad a nuestras vidas. Tenemos ese compromiso con los colombianos de poder traer eso que están las pasarelas europeas acá, eso que está en las mejores mesas europeas acá, y no es carísimo, y es muy fácil tenerlo, y yo siento que como colombianos tenemos que salir, buscar estas cosas que existen, que son de calidad, y que nos dejan acceder a ellas muy fácil. Todos los accesorios que hombres y mujeres deseen en sus hogares o guardarropas se podrán obtener fácilmente, gracias a la alianza entre el Ministerio de Desarrollo Económico Italiano y una de las tiendas más reconocidas del continente.